Chicos, estoy a punto de entrar al restaurante de Luisito Comunica, así que acompáñenme. ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? ¿Se puede pasar? Este es el lugar secreto de Luisito Comunica. Chicos, el día de hoy me encuentro en el restaurante de Luisito Comunica. Aquí les voy a enseñar. No tengo tenis, solo tengo mis calcetines. Hay almohaditas, están como las mesitas muy, muy bajitas, como para vivir la experiencia así al máximo. Vamos a buscar el ramen, que es como que lo top. Algo que me llamó la atención fue el baño. Sí está diferente, tiene un cable. Bueno, ahorita les voy a mostrar eso. Primero les voy a mostrar lo que vamos a pedir. Pedí esta bebida sin alcohol, señores. ¿Cómo se llama, Nano? Sakura. 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 Está muy buena. Está diferente, yo jamás la había probado, así que me gustó, me gustó. Le vamos a poner un 9, no le pongo un 10, porque nunca la había probado y como que se tiene que adquirir ese gusto. Así que estoy lista. Chicos, pues ya llegó, vean, este es también con verduritas y este es con carne de cerdo, huevito. Así que vamos a probarlo. El aroma es delicioso, sí, como que ya, ya, ya no aguanto. No sé utilizar esto, así que voy a inventar, voy a intentar, pero por si acaso, miren, mujer per cabida vale por dos. Primero el de verdurita, a ver. ¡Wow! Lo logré. Déjenme decirles que me encantó. Jamás había probado este, está delicioso. ¿Este cuánto cuesta? ¿160? ¿150 si no me equivoco? Déjenme decirles que es una gran opción, está muy rico, está muy calientito. Ahorita que está haciendo frío, es perfecto. Mira, huevito, como pueden ver, huevito. Lomo de cerno. A ver, vamos a probarlo. Vamos a ver si está diferente. Está muy rico, está diferente. Como que el juguito de la carnita le da otro sazón. Creo que me gustó el que tiene carnita, creo que es el que me gustó más. Está como en 225, 250 pesos, ¿no? Chicos, yo voy a seguir comiendo, yo le doy un 10. Los dejo, provechitos. Si se les antoja, ya saben dónde venir. Luisito no me está pagando por esto. Ojalá sería la persona más feliz del mundo, pero no, ni me topa. Ojalá y vea el video, ojalá sepa de mí. Me tomé una foto con él un día, pero etiquétenlo, etiquétenlo. ¿Qué es este lugar? ¿Se puede pasar? Vean, aquí es donde ponen en la música todo lo que da algo muy oscurito. Vean, mis amigas, las doñas, van a estar bien contentas, porque mis amigas y yo se nos... Vean, esta es una parte muy exclusiva, ¿no? Así es, es bajo reserva. Ok, si quieren venir, tienen que reservar. Entonces, cierran la puerta. Ajá. Y si quieren una bebida, quieren algo, algo de comer, nomás le pican aquí. Apretamos y nos pica una luz afuera, que nos vamos a entrar y enseguida entramos. Ok. Este es el micrófono, tiene su propio aire, la pantalla. La pantallota, ¿eh? Para que lean bien y canten bien. Miren hasta billetes, todo después está muy increíble. Luisito comunica, se sienta y canta aquí. Es correcto. Yo bien feliz.